¡Qué grande eres! Estoy pensando en tu querer porque tú eres mi amor Estoy pensando en tu querer porque tú eres mi amor Y mi cariño sincero yo te entregué compasión Y mi cariño sincero yo te entregué compasión Amarte y tenerte conmigo es lo que siempre soñé Y mi amor te voy a entregar Amarte y tenerte conmigo es lo que siempre soñé Y mi amor te voy a entregar con tu cariño Y tu inolvidable pasión Seguirte queriendo es la dicha más grande de mi corazón Porque tú eres mi dulce cariño que yo encontré Porque tú eres mi dulce cariño que yo encontré Y para el profesor Walter Aguilar Instagram Córdoba en la Pulas Estoy pensando en tu querer porque tú eres mi amor Estoy pensando en tu querer porque tú eres mi amor Y mi cariño sincero yo te entregué compasión Y mi cariño sincero yo te entregué compasión Amarte y tenerte conmigo es lo que siempre soñé Y mi amor te voy a entregar Amarte y tenerte conmigo es lo que siempre soñé Y mi amor te voy a entregar Y mi amor te voy a entregar con tu cariño Y tu inolvidable pasión Seguirte queriendo es la dicha más grande de mi corazón Porque tú eres mi dulce cariño que yo encontré Porque tú eres mi dulce cariño que yo encontré Porque tú eres mi dulce cariño que yo encontré Porque tú eres mi dulce cariño que yo encontré